Periodolítico. El periodolítico en el Perú, llamada también preagrícola, estos grupos humanos tenían una economía parasitaria o depredadora, desconocían la técnica de producción agropecuaria, sus fuentes de alimentos provenían de la cacería, la recolección y la pesca. En este periodo se inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómades. El periodolítico Periodo de la Piedra, también llamado Paleoindio, comprende desde el año 45.000 hasta el 7.000 antes de Cristo, en él inicia la producción de los primeros elementos de piedra para la caza de grandes animales. En esta etapa los grupos humanos eran nómadas, habitaban en cuevas o en refugios rocosos, en los que realizaron grabados o pinturas rupestres. En las paredes de estas cuevas los primeros habitantes del actual territorio peruano dejaron su huella a través de dibujos. Según la cronología del Perú realizado con el historiador Yondou, dentro del periodo cerámico del Perú, estaría englobado el periodolítico que designó Guillermo Lumbreras. Dentro del periodolítico encontramos culturas como, la Uricocha, Paihan, Tacuepaala, Chivateros, Guitarreros I y Pacaicasa. A su vez, el lítico periodo se divide en tres fases, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Algo que caracterizó a los habitantes del periodolítico fue el temor a los fenómenos de la naturaleza. Las evidencias arqueológicas encontradas nos permiten precisar que este hombre tiene creencias y supersticiones, es animista ya que está adorando los fenómenos naturales, como, por ejemplo, las lluvias, terremotos, rayos, truenos, etc. Los cuales no puede explicar y a los que teme. Cuando uno de estos fenómenos ocurre, el hombre busca protegerse en sus refugios rocosos, que bien pudieron ser cuevas o cavernas, y se detiene a buscar una solución o interpretar lo que está sucediendo, el temor lo lleva a ofrecer sacrificios para apaciguar las inclemencias de la naturaleza, generalmente se ofrece al menor de la banda, el último en nacer. El sacrificio de niños en el periodolítico puede entenderse ya que en este periodo los integrantes mayores son agentes productivos y sería perjudicial ofrecer en sacrificio algún cazador o recolector, por ello el hombre opta a apaciguar la sed de la naturaleza con infantes. El periodo paleolítico o edad antigua de la piedra, podemos afirmar que abarca desde los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas, durante aquella época se implementó el uso de herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas, etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego. El término fue creado por el arqueólogo John Lavac en 1865, siendo este periodo el más largo de la historia. Hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco, empieza las nuevas formas de organización empezando desde el grupo familiar, se iniciado la división del trabajo, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo con el sexo. Mientras los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar plantas y conseguir alimentos que no implicaran separarse demasiado de sus hijos. En la industria lítica se utilizó la técnica laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados, de bordes paralelos y cortantes, muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, muchas de las cuales muestran una decoración que puede considerarse artística. Periodo lítico en el Perú. Momento del poblamiento inicial del territorio. Se constató que el periodo lítico, también fue parte del poblamiento americano que se inició hace 20.000 años aproximadamente, durante el final del Pleistoceno cuando los Andes aún estaban cubiertos de glaciares. La actual costa peruana era más húmeda que hoy, la selva peruana era más tropical e impenetrable con abundancia del flora y fauna. Durante este periodo aún no se desarrollaba la agricultura y las herramientas eran principalmente diseñadas en piedra. El magnífico hombre andino luchaba de forma constante para adaptarse al medio geográfico de relieve muy abrupto y grandes montañas. Los primeros habitantes peruanos eran poseedores de una amplia habilidad para fabricar utensilios y conocían técnicas especializadas de caza. El hombre peruano era cazador, recolector y pescador practicando en sus inicios una economía parasitaria. Los primeros homo sapiens provenientes de Norteamérica llegan a esta región de Sudamérica, con avances culturales bastante limitados. Dichos hombres vivían en un estado de nomadismo debido a su incapacidad de producir alimentos por sus propios medios, guariéndose en cuevas o abrigos rocosos pues aún no sabían construir sus viviendas. Desarrollaron una economía parasitaria, dependían de lo que les proporcionaba el medio geográfico. El hombre peruano fue estableciéndose progresivamente en nuestro medio geográfico, especialmente en la puna o meseta alto andina. La puna es una región de baja presión atmosférica, menor difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de 6 centígrados celsius hasta menos 7 centígrados celsius. Todos estos factores geográficos, aunados al relieve, le han dado varios endemismos a la región, la cual ha sido también cuna de diversas culturas precolombinas. Tiene importancia histórica por haber sido el lugar en que surgieron diversas civilizaciones, como la cultura tiahuanaco, y se realizó la domesticación de plantas como la papa y animales como la llama. Por sus características ambientales y ecológicas, es una región natural única en el continente y por su altitud pertenece a la llamada región de la puna. Principales características del periodo lítico peruano. El periodo lítico, constituye el primer periodo evolutivo del hombre peruano, es conocido también como periodo preagrícola o de cazadores nómades, durante este momento el hombre se dedicará básicamente a la caza y recolección indiscriminada, es decir, prefiere cazar hembras preñadas o crías, extrayéndolas directamente de sus madrigueras. Las herramientas líticas que manejan hacen de la caza una actividad de mucho riesgo, por ello, van en busca de animales en desventaja, aunque ello contribuya a la extinción de las distintas especies. Es así, que el primer peruano presenta una economía de subsistencia, consumo o simplemente parasitaria. Este hombre enfrentó a la gran megafauna propia de los fines del Pleistoceno, la era del hielo. Las bandas constituyen la primera forma de organización humana, está compuesta por 30 o 40 individuos liderados por el mejor cazador o el más experimentado. Los distintos grupos cazadores recolectores del periodo lítico compartieron entre sí criterios generales acerca de la fabricación de sus artefactos de piedra. Esto ha permitido, para el caso de los Andes centrales, agruparlos en cuatro grandes grupos de tradiciones líticas. 1. Tradición del extremo norte. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer sencillos artefactos de piedra, trabajados únicamente a percusión, y solamente por una de sus caras, artefacto unifacial, habiendo ausencia de puntas líticas. El uso de estos artefactos fue múltiple, útiles no especializados, y está relacionada con economías de caza de pequeños animales, pesca y recolecta. Está presente en Piura, Tumbes, Cajamarca y el sur del Ecuador. 2. Tradición paihanense. Paihan es el nombre designado a un complejo arqueológico situado en la costa norte del territorio nacional. El nombre de Paihan deriva de una localidad situada en la margen norte del torrente de Chicaama, en el distrito de Paihan, Departamento de la Libertad. Los restos arqueológicos encontrados pertenecen al periodo lítico andino o paloamericano. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer elaboradas puntas pedunculadas, es decir con un pedúnculo o apéndice en la parte inferior de la punta, de diversos tamaños, predominándolas de grandes dimensiones, punta de paihan o punta paihanense, trabajadas por talla, percusión y presión. Asociados a este tipo de punta, se suele encontrar artefactos de piedra más sencillos como raderas, cuchillos, perforadores y piedras de molienda. Se practica el enterramiento de los muertos. Caza de animales pequeños y medianos, pesca y recolecta. Está presente desde Lambayeque hasta Ica, en zonas costeñas y de yunga. 3. Tradición lauricochense. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas foliáceas, en forma de hoja, junto a artefactos líticos como raspadores, perforadores, cuchillos, raederas, percutores y piedras de molienda. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. La práctica del entierro funerario es poco conocida. Está presente en la Sierra Central y Sur del Perú. 4. Tradición vizcachanense. Los grupos cazadores-recolectores se caracterizan por poseer principalmente puntas triangulares y foliáceas, de estilo muy diferente al de la tradición lauricochense. Se practica la caza de camélidos y venados, y en menor medida de pequeños animales, junto a la recolecta de plantas. Se encuentra principalmente en el altiplano peruano-boliviano y la Sierra Sur del Perú.